Julia María Otero Pérez es una periodista española. Biografía Nació en Penela, una parroquia del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Hija única de un ama de casa y de un trompetista, se mudó a Barcelona a los tres años, y de pequeña fue vecina del barrio del Pueblo Seco. Entre los 19 y los 24 años de edad, se enfrentó a un tumor abdominal, que la llevó al quirófano en seis ocasiones, aunque en ningún momento dejó su labor en la radio. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. El 22 de febrero del 2021 anunció que luchaba contra un cáncer. Trayectoria profesional Se introdujo casualmente a los 17 años en el mundo de la comunicación, en el programa protagonista, el cine, en la emisora Radio Sabadell, gracias a un amigo. En poco tiempo se convirtió en presentadora y directora de dicho programa. En 1980, Otero fichó por la emisora Radio Juventud y un año después llegó a Radio Miramar para trabajar inicialmente en los servicios informativos. Posteriormente, presentó varios programas en la emisora barcelonesa, como Radio a la Vista, junto a Carlos Herrera y José Manuel Parada, el humorístico, el musical Con faldas y a lo loco, las entrevistas de Café del Domingo o el magazín Sábado Noche. En 1985 pasó a dirigir y presentar el programa Despertador Crónica del Alba, que gracias al acuerdo de vinculación entre Radio Miramar y la COPE, se emitía desde Barcelona para toda España a través de la red de emisoras de la cadena episcopal. En septiembre de 1987, tras la ruptura entre la COPE y Radio Miramar, fue la encargada de reemplazar a Luis del Olmo en las mañanas de la emisora barcelonesa, con El Espacio y Nosotras, que, que se definía como un informativo hecho por y para las mujeres. Paralelamente, comenzó su carrera televisiva que compaginó con la radiofónica durante un tiempo. Se inició en el medio televisivo en 1987 con el programa de debates Una Historia Particular en la 2 de Televisión Española, el mismo año en que se casó con el periodista Ramón Pellicer. Un año después, en 1988, comenzó a presentar el programa 3x4, con el que alcanzó gran popularidad. Otero presentó en los años siguientes, y siempre en TVE los programas La Yuna, La Luna, Telepasión Española y La Ronda. A partir de 1991 y hasta 1999, volvió a la radio para dirigir y presentar el programa La Radio de Julia en Onda Cero que comenzó siendo nocturno para pasar, tras su éxito, a la franja de tarde. Durante este periodo, hizo incursiones en la televisión, en 1992 presentó Jacques Denit en TV3, en 1993 dirigió el concurso Los Cinco Sentidos en Antena 3, un paseo por el tiempo de nuevo en TVE y en Telecinco la semana que viene, un programa que se emitió en la noche de los domingos. Durante 1997 fue columnista del diario barcelonés La Vanguardia. En 1999 La 11 vendió las emisoras de Onda Cero al grupo Telefónica. Los nuevos propietarios decidieron retirar de la parrilla el programa de Otero, pese a que era líder de audiencia, sustituyéndola por la periodista Marta Robles. Esta decisión estuvo marcada por la polémica, se acusó al medio de basarse en razones políticas para el cese. La dirección de la cadena afirmó que el programa era demasiado elitista e intelectualmente elevado. La radio de Julia contaba entre su lista de colaboradores con nombres como Manuel Delgado, Almudena Grandes, Enrique Gil Calvo, Joaquín Leguina, Juan Adrián Sens, Jorge Berstringe, Isabel de Medina Sidonia, Luis Racionero, Fernando Sánchez Dragó, Juan José Armas Marcelo, Óscar Nebreda, Pablo Motos, Eduardo de Vicente, Juanjo de la Iglesia, Daniel Monzón, Académica Palanca, Jordi Estadella, Adolfo Fernández Oviña, Miguel Ángel Col, Juan Herrera, Curri Valenzuela, Carlos Bollero, Lucía Echevarría. José Borrell, Anna Valletbo, Sosé Manuel Beiras, Fernando Fernández de Troconiz Marcos y Ana Palacio. Un año después, regresó a TV3 para presentar el magazín de Sobremesa La Columna, que duró cuatro temporadas y se convirtió también en líder de audiencia. Entre 2004 y 2005 presentó el programa Las Cerezas en la primera de TVE. Desde el 9 de enero de 2006 hasta julio de 2007 dirigió y presentó el último tramo del veterano programa Protagonistas, dirigido por Luis del Olmo, en Punto Radio y presentó a la vez Noem Ratlis, en TV3. El 1 de junio de 2007 Punto Radio emitió un comunicado en el que anunciaba el fin de las relaciones contractuales con Otero, de común acuerdo. En septiembre de 2007, volvió a Onda Cero, donde presentó y dirigió el programa Julia en la Onda, en sustitución de Goma Espuma. Su buena relación personal con José Manuel Lara Vos, presidente del grupo Planeta y accionista mayoritario de Onda Cero, permitió su regreso a esta cadena. María Teresa Campos la sustituyó en el segundo tramo de Protagonistas de Punto Radio. En mayo de 2012 regresó a televisión para presentar el espacio Entrevista a la Carta en TVE. En agosto de 2013 fichó por la cadena Antena 3 para presentar el programa Ciudadanos, dos especiales, el primero dedicado al paro y el segundo a la educación.